Luego de varias semanas de incertidumbre Claudio Gravo fue inscrito por el Real Betis para encarar la actual temporada en la liga con lo cual se descarta la opción de que el arquero chileno salga del club y será opción para enfrentar al Real Madrid Cabe destacar que los verdes y blancos tuvieron varios problemas para sumar jugadores durante los últimos días a raíz de las limitaciones por el fair play financiero De esta forma, Gravo podrá hacer su estreno ante los merengues en el Estadio Santiago Bernabéu donde el equipo de Manuel Plegrini buscará su cuarta victoria consecutiva para seguir en el liderato En conversación con los tenores de ADN Deportes, el delantero de Vasco da Gama, Carlos Palacios señaló que tiene la chance de volver a Chile para jugar por Colo Colo, sosteniendo lo siguiente Lo he conversado con mi representante, si se da la oportunidad y si Colo Colo vuelve a buscarme, vamos a analizarlo No he tenido contacto con nadie, solo rumores La verdad, no sé si volveré a Chile, la opción que tenga la vamos a analizar Si es volver a Chile, a un equipo grande, yo voy feliz Hay que destacar que Palacios no la pasa bien en Brasil, teniendo campañas irregulares y a eso sumando problemas físicos, que le han impedido permanecer entre los 11 titulares ya sea por su paso en Inter de Porto Alegre, como en su actual club, el Vasco da Gama Unión La Calera ya no contará más con Pedro Enrique, una de sus figuras Según informó el medio de en cancha, el jugador partirá al Ludovorex de Bulgaria elenco que jugará la Europa League este año Cabe destacar que el futbolista brasileño estaba a préstamo hasta diciembre en La Calera desde Inter de Porto Alegre y fue el club gaucho quien decidió vender el 50% del pase a la escuadra búlgara A pesar de que el futbolista estaba plenamente considerado en los cementeros el traspaso está totalmente cerrado y ahora al futbolista no le queda más que hacer sus maletas y viajar al viejo continente Emiliano Ostorga de Tere Cobreloa vive un buen momento con el cuadro loíno en la primera B donde está luchando para conseguir el anhelado ascenso a primera división sin embargo el técnico aún enfrenta problemas con la dirigencia reconoció estar cansado de pedir mejoras para el equipo y la nula respuesta de la directiva donde en diálogo con el Mercurio de Calama señaló lo siguiente Estoy aburrido de pelear por mejoras en las herramientas de trabajo que necesitamos hablo, asisto y no me escuchan y todos saben que no es la primera vez que me quejo por lo mismo pido mejorar las condiciones para trabajar y para que mis jugadores puedan cumplir con sus funciones de la mejor manera pero hay temas que acá en Cobreloa realmente funcionan como un equipo amateur uno sabe que hay clubes donde los temas no siempre se dan idealmente y basta conversaciones para ir solucionando pero acá vamos a terminar la temporada y no pasa nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!